De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de hoy 9 de agosto del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias por ustedes dispensarnos su tiempo Y también permitirnos compartir con ustedes todo el contenido de hoy en materia de lo acontecido en toda la geografía nacional y el mundo Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole todo lo acontecido aquí en de mañana También queremos explicarles, pedirle excusa Ya que la diputada Faridia Raful iba a estar con nosotros en el día de hoy en la entrevista central en el café caliente Y por razones ajenas a su voluntad, oficios de sus trabajos se excusó anoche Ya la tendremos posteriormente con nosotros Ella tiene todo el interés de estar con nosotros compartiendo lo que está llevando a cabo allá en la Cámara de Diputados Y otras incidencias políticas a nivel nacional De inmediato darle la bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él Que nos acompañe en cada etapa de este día y de nuestras vidas Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque cada mañana nos ven Y nos dispensan su atención Y interactúan con nosotros En este su programa de mañana por el Canal 10 de Telenor Así es Francis, gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con toda la región nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas Gracias también al Canal 14 que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata La ciudad del turismo y los cruceros También al Canal 41 con la Olímpica, Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la ciudad de los metales preciosos También gracias a Televiaducto, Canal 17 Que nos une con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca Y también al 46 que nos abraza con Santiago Santiago, la ciudad de los 30 caballeros Y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan En diferido a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido Con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED Que para el día de hoy nos dice que las condiciones nubosas se van a incrementar Debido a una onda, a una vaguada que está en los niveles medios y altos de la tropósfera Que pueden causar entrada a nuestro territorio nacional de campos nubosos Especialmente a la zona noroeste Ya que por ahí es que está entrando esta vaguada a partir de la tarde de hoy Zona noroeste, zona sureste, sur oeste, zona fronteriza y cordillera central Se verán estos incrementos de campos nubosos Lo que pueden producir aguaceros débiles a moderados Y también decirle que la temperatura va a continuar elevadas Altas temperaturas en todo el territorio nacional Por eso se recomienda ingerir mucho líquido, hidratarse bien No exponerse a los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde A las personas vulnerables, envejecientes, niños, a los que sufren de alergia Aquellos que tienen problemas respiratorios Guardar todas las precauciones del lugar para evitar mayores daños Estas son las condiciones que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Por el día de hoy Gracias Fulvio La verdad que el tiempo está marcando tonalidades que me preocupan Ayer te llamé en la tarde para consultarte Si era viable establecer que estamos en una etapa de invernadero Porque hemos tenido días como si fuera nublado y no llueve Eso es por la presencia del polvillo del Sahara Que casualmente ayer tuvo su punto máximo durante la semana Hoy va a haber presencia pero en menor cantidad Estamos hablando que ayer había por encima de los 100 micrones por metro cúbico En presencia del polvillo del Sahara Hoy va a haber pero un poquito menos Eso aleja la lluvia totalmente Totalmente Y incrementa las algas en el mar Unas algas que se llaman Si, las algas de sargazos De sargazos Y otro tipo de algas también se incrementan Porque este polvillo además de otras cosas tiene fósforo Es un nutriente esencial para el desarrollo de las algas en el mar En condiciones normales Francis Esto muestra un equilibrio en toda la biofauna marina ¿Por qué? Porque con esto se aumentan esos plantons y fitoplanctons So plantons, pequeñas plantitas Y los peces pequeños la ingieren Y así van alimentando a los peces más grandes Y la cadena alimenticia pues se nutre y se fortalece Ahora, cuando es desproporcional, fuera de lo normal Pasa lo que está pasando en el Golfo de México Que hay una extensión de más de 200 kilómetros Que tiene tanta cantidad de algas Que producen una bacteria que es tóxica Que es dañina Y produce la marea roja Que entonces mata a los peces Entonces, eso está sucediendo en una parte del este de la república En Punta Cana, en Bávaro Las zonas turísticas son muy afectadas por las algas Hay una serie de playas Que los hoteles están combatiendo La carga que deja en la orilla de las playas Estas algas cuando ya no tienen vida Y eso afecta el disfrute del sol Y la arena y el mar de los turistas Las corrientes oceánicas extraen las algas de sargazo A nuestro territorio, en toda la parte este y noroeste también Provocando que Los inconvenientes A los turistas y a todo el bañista Que va hacia la zona de la playa Ahí tienen que hacer grandes inversiones Entonces para limpiarla Julio En el día de Ayer y Se continúa hoy El tema de la De la ley de partido Esa que yo he criticado Lamento que políticos jóvenes Establezcan que por lo menos la tenemos Sabiendo que hay dentro En su contenido Aspectos inviables Y poco democráticos Pero es interesante Como la Junta Aparece hoy en el Distintiario Dentro de De ese contenido Y un subtítulo Junta se prepara para aplicar ley de partido Cuando vemos dentro Es que una consulta Que A todas luces Es quien dio las recomendaciones más exactas Que debió de evitar el Congreso Y finalmente No le hicieron caso Pero hoy Aparece Como que se prepara Pero se prepara para qué Puesto que la ley Aún le falta una etapa Y le falta el reglamento Eso para mí Luce Que el propio gobierno El propio Estado Está manipulando Está creando Noticias Como que todo es normal Señores A nosotros nos han burlado Constitucionalmente Nueva vez No y es una ley A media todavía Y es una ley Totalmente a media ¿Por qué? Porque definitivamente Solamente Complace A egos De grupos Partidarios La base ¿Para cuándo? Es decir Que si hoy Usted está en un comité De base En un Intermedio Lo que sea Recuérdese Que serán 34 En el PLD Lo que lo van a decidir No las bases Usted como borrego Por un salario Tendrá que Aceptar Todo lo que Le venga en gana Lo mismo va a pasar En los demás partidos Incluyendo el partido PRM Que ha servido De soporte Al final Para Hacernos sentir Y hacernos creer Que no está del todo Pero Por lo menos Tenemos ley Ese es el problema Del PLD No de nosotros Nosotros decidió La base Que sea cerrada No es así Porque Ustedes aprobaron La que ellos Determinan Que los partidos En la cúpula Determinarán Y ya nosotros Determinamos Que es cerrada En las bases Es decir Que la base Y la conversión Ejecutiva también Es decir Que van a hacer Entonces ¿Quién cayó En la trampa? Yo no sé Ese es un problema De ellos De nosotros Está solucionado Nosotros Ya nosotros Decidimos hace tiempo Que va a ser Una primaria cerrada Con el padrón De nosotros Con propuesta De reforma Constitucional Con reforma Constitucional Nosotros no tocamos Es evidente Reforma Constitucional En ningún momento Déjeme Pues me va a permitir Yo voy a buscar El acta De Nosotros no propusimos Reforma Yo le voy a hacer Yo le voy a hacer Llegar A Fulvio Yo tengo aquí Yo te la hago llegar Búscala Todo lo que se aprobó Entonces Yo creo que El país Vuelvo y repito Somos nosotros Los ciudadanos Los que debemos De ponernos a una A pesar de nuestras Inclinaciones políticas Y aquellos que Participaron En estos procesos Somos los que Debemos de llamarle La atención A nuestros Legisladores Que se hayan compuesto Para acometer Un hecho De esta naturaleza Como ya no Ya es posible decir Que nos tienen Acostumbrados Y definitivamente Todo lo que consume El Congreso En miles de millones De pesos Apenas alcanza Para distribuirlo En cinco Proyectos De ley Que ahora se suman Son seis ¿Pulvio? Ahí te la envié Ahora son seis Entonces Cuando eso sucede Me refiero A que son seis Porque Fulvio Ha estado dando Hace días Lo que significa Para este año El Congreso De la República Dominicana Y cuando hablamos En términos Económicos De lo que significa Tener un legislador En una curul En representación Supuestamente Del bien nuestro Ellos allá Deciden El bien De ellos Y del grupo Político Que lo auspicia El pueblo Bien gracia El pueblo Para cuando Sería interesante Preguntarse Y es lo que nosotros Y lo que yo Critico De que se haya Hecho una ley Simplemente Para complacer Y que todos Están conscientes De que no es suficiente Eso sí No es una ley Perfecta Hay que hacerle Muchas modificaciones Ay Dios mío Entonces De que vale Si tú la tienes ahí La discusión Te desvirtuó La propia ley Ahora De que vale hoy Decir Que hay Que arreglar Y reformar Es mejor No tener ley Es mejor No tener ley Es preferible No tocar Y seguir con la ley Y seguir en el matadero Que había en el 16 En el 16 No porque el 16 Lo permitieron ustedes Y quienes lo permitieron Porque nosotros sabemos Nosotros lo permitimos Todo el que no se El que no se empantalonó El 16 Nos sacaron a nosotros De la alianza del PLD ¿Por qué? Porque nosotros No permitimos Que nosotros Acompañarlo Lo primero es Tener salario De un gobierno Espérate Tener salario De un gobierno Ah muy bien Yo Soy asalariado Del gobierno Y critico Adentro Las cosas Del gobierno Eso tiene sentido No Nos salimos Le dijimos Muy bien Gracias Siga usted Con su tiburón Podrido Almuercen bien Cómanse Todo lo que entiendan Pero ustedes Están Violeando La constitución Y están dañando El sistema De partido En la república Mire por donde vamos Ven acá ¿Y por qué le ha dolido Tanto a Leonel Esa ley? No he hablado Con él Porque oye Todos los voceros De Leonel Están Se sienten mal Ellos De verdad Por el asunto Por lo muy mal De verdad Si ahora Ahora son los más patriotas Del mundo No ningún patriota Es que hay Claro Óyeme una cosa Porque llevaron la discusión Y ahora tú te ves muy bien Al lado de Danilo No yo no estoy Al lado de Danilo Pero claro Nosotros hemos sido coherentes Desde el principio Tú me estás tirando a mí De que yo estoy al lado De Leonel Y tú al lado de Danilo Nosotros hemos sido coherentes Desde el principio Una ley de partido Con primaria cerrada Aunque sea que se lo lleve Quien lo trajo Hablamos primaria cerrada Del principio Pero ustedes en su partido Claro Y el país ¿Para cuándo? Bueno el PLD Tiene su problema Que lo arregle él No no Porque son demócratas A ellos ¿Ustedes fueron los que dieron Al paso De que eso se aprobara ayer? Bueno Porque ustedes decidieron De que por lo menos Tienen una ley Tenemos un marco legal Lo mismo que prohíbe Un marco legal Ahora hay que buscar El marco legal Lo mismo que prohíbe la ley Lo mismo que prohíbe La constitución El PRM Ahora se lo encuentra bueno ¿Y qué es lo que prohíbe La constitución, Francis? Bueno Que usted le indique A los partidos Que debe hacerlo En una modalidad Cuando los partidos Tienen su propia estructura Pero la ley La ley dice Que los partidos Determinen En qué modalidad tomar ¿Y qué tú quieres? Esa no es la trampa legal Que ustedes se metieron No, no, no Bueno Ahí tú tienes una contradicción No, ninguna La ley dice Que no se le puede No, ninguna Decir a los partidos Qué hacer Tú vas a ver Entonces Esa tiene la propiedad La ley electoral Pero yo te felicito Porque ustedes cambiaron Al final Pero espérate La ley electoral Ustedes cambiaron Que no tienen permanencia En su discurso Tenemos permanencia Hemos sido coherentes Francis Muy coherentes Francis Van a la destrucción El partido Determine la modalidad Sí Esa ha sido nuestra coherencia Desde siempre Eso Ahora El problema El problema Que los resuelvan La gente del PLD Que es un problema De ellos Ya ellos se autodestruyeron Pero ahora bien Es el país En el que yo estoy reclamando Que debemos De reclamarle A los políticos Que hoy Tienen una posición Que no la sostuvieron En el tiempo Y quieren decir Que está bien No, nosotros Hemos sido coherentes Por Dios Coherente del principio La coherencia Es permanencia Los partidos Determinen la modalidad Esa ha sido la de nosotros De todas maneras Y determinamos El padrón de nosotros Y cerrada entre nosotros Bueno De todas maneras Ustedes tienen Lo que querían No Y nosotros No Nosotros Los ciudadanos Todo el resto Debemos estar conscientes Que la discusión No era porque Lionel o Danilo Esa fue lo que La estrategia política Se llevó Para denigrar La discusión Lo correcto Es que los legisladores Tengan conciencia De representación De pueblo Y sepa Que conviene En un momento determinado Pero yo me di cuenta Que al leer El proyecto aprobado Hasta en su contenido De preámbulo Determina Usted Al leerlo El poco Lenguaje Jurídico Que ha de tener Una ley Y esta no lo contiene Partiendo de ahí Es definitiva Es verdad Que nos Legisla Cualquier gente Solamente Porque sea popular O haya logrado Alcanzar Esto No tiene Contenido Vamos a escuchar Una llamada Escucharon Comisión De legisladores Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días El tema está muy Bueno Pero Yo te voy a decir Lo real Yo creo que Realmente Dentro del Partido de la Liberación Dominicana Hay una grieta Ante la estrategia Que cogieron Perdió El sector de Lionel Eso está claro Pero ante la sociedad Danilo Medina Se va a ver muy mal Y realmente Así es El sector de Leonel Fernández Mantuvo lo que se llama El criterio Mientras La oposición Las otras coaliciones No mantuvieron Lo que se llama El aporte Así es Ante La situación De la ley del partido Muy buena A lo lejos Que va a perjudicar A Danilo Medina Ante la sociedad Así es Ese es mi criterio Tú tienes muchas razones No le voy a agregar Más nada Has hecho la parte Del programa Y no le voy a agregar Más nada A tu comentario Gracias por ese comentario Eso es lo que Debemos de entender Que el orden crítico Se convierta En Se empodere la sociedad Y pueda darse cuenta De eso No que se lo diga yo Es lo que ha sucedido Y es lo que hay que evaluar Para hacer nosotros Como ciudadanos Poseedores de poder De decisión Evaluar para el futuro Próximo De un 20 de De mayo 2020 Para Encausar O enjuiciar Socialmente Ya que el congreso No va a enjuiciar A nadie Teniendo la potestad Para hacer juicios Políticos Y determinar Culpabilidad Y destituciones Eso no va a suceder Porque nosotros No hemos llegado Todavía nos quieren mantener Que nosotros no hemos llegado A la madurez Teniendo episodios Interesantísimos O muestras En Latinoamérica De presidente Evaluado Bueno Y Europa Hoy el presidente De España Y otro Claro Por una evaluación Que esa Parlamento O congreso Le hizo al presidente A Rajoy Ya no es presidente Y nadie se murió Ni nadie tiró un tiro ¿Viste que interesante? Se dieron la mano Porque ellos creen En su sistema Y dio válido El sistema Aquí habría una revolución Si se utiliza Una herramienta Constitucional Como esa Por la misma condición Que no hay Instituciones Con bases sólidas En la democracia Eso es lo que se nos ha querido Dar a entender Que tenemos base sólida En la democracia Pero cuando un poder Se inquista En una sola persona La democracia Simplemente Es un nombre En las estadísticas Más que se dan En una nación A nosotros Nos falta mucho Todavía no Todavía no teníamos Ley de partido Ahora nos falta La ley electoral Que hay que concluirla Antes de que venga El tiempo Y nos caiga encima Con relación A las elecciones Del 2020 Entonces Las instituciones Son las llamadas A fortalecer En un sistema democrático Para que puedan Ejercer su trabajo Especialmente Ahí tenemos El ejemplo De la justicia La justicia ¿Qué hace la justicia En República Dominicana? Está doblegada Está arrodillada Ante el poder Del ejecutivo ¿Qué dice eso? Entonces No hay régimen De consecuencia No hay igualidad Para todo No hay una redistribución Equitativa De las penas Entonces Así No se puede construir Un sistema democrático Todos los estamentos Y los poderes Los ideales Que sean independientes Y sean fortalecidos En sí mismos De tal manera Que puedan ejercer Una función Eficiente A la población Yo entiendo Que Que de ahí Debemos Representar Realmente Que somos El soberano Como pueblo Si no adquirimos Esa actitud Si no nos Ponemos De cara al sol Por un mejor futuro Y un mejor devenir La política Va a seguir gravitando Y haciendo lo que le vengan Gana Sin ningún tipo De consecuencia Y el mismo pueblo Debe cambiar el concepto De que los políticos Son ladrones De que la política Lo que hace es que daña Que la política Es una cosa Sin tomar en cuenta Que es lo que influye En todos En todos nosotros Influye la política El error más grande Por eso Los mejores hombres Del país Tienen que incurrir En política Tienen que meterse En política No dejarle eso A los vándalos No dejarle eso A los traficantes No dejarle eso A los A los Encartados En sobornos No dejarle eso También a los Consorciados De los empresarios Ladrones No Tienen que participar En política Porque de noche Y de mañana Todo es política Influye en cada uno De nuestros quehaceres Yo recuerdo Al doctor Castillo Advertir al país En los años 89 90 87 90 Por allá Que de seguir El derrotero Que llevábamos El narcotráfico O El negocio Transnacional Se iba a inquistar En el estado O en el palacio Si Que hemos visto A la fecha Bueno Hay unos empresarios Disfrazados En el palacio Eso es lo que son Compitiendo Con los empresarios Normales Y también recuerdo Cuando hablaba Del tema Del uso De las drogas Que Fue tan Tan duro Su comentario Que Herrera Cabral Creo que el señor Herrera Que fue A Aquella ocasión Era el director Del Blistín Diario Que él posteriormente Murió Llamó tremendista Y tenemos Una cantidad Indeterminada Ya de enfermos Por el consumo De drogas Y no No hicieron caso No le hicieron caso Hoy Tenemos el problema Grave Y con un sistema Tan débil Y tan Tan frágil Que permea Todo el dinero Que no se sabe De donde Y eso es peligroso Así iniciamos En de mañana Con estos comentarios Entre ley De partido Sistema Y los colaterales Que podrían Incidir En una elección En cualquier momento Por las debilidades Con las que vamos A seguir transitando En este país No se mueva Y continuamos aquí De mañana Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón De clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda Generosa De miles De voluntarios Y los maestros Aumentan Aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno De la república Dominicana Hace 35 años Nos convertimos En el soporte De los que nunca Se rinden Como el innovador Que piensa Que no todo Está hecho Y siempre busca Crear algo nuevo El fajador Para quien los límites No existen Y siempre deja Una sonrisa En la cara De todos 35 años Haciendo mejores Historias Juntos Banco Ademi El banco Que da la mano Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas Y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente Con el Porvenir? Llegan los lunes y martes De frutas y vegetales Con descuentos Desde un 30 Hasta un 50% Dos días con precios Más baratos Que en el campo Además Los miércoles De carnes Pescados Y mariscos Con hasta un 30% De descuento Comienza la semana Ahorrando con el Porvenir Ahora más grande Y más barato Ahorrando con el Porvenir Ahorrando con el Porvenir Ahorrando con el Porvenir En Agua Randi Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randi Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi Light La número uno En calidad La suerte Supermercado Almanzar Comprometido con el desarrollo educativo De su pueblo Ofrece un gran cargamento De útiles escolares A precios de feria Cuadernos Lápices Mochilas Uniformes Zapatos Y todos los utensilios Para que no tengas que salir De las Guaranas Tenemos los útiles Con los personajes preferidos Para las niñas Y para los niños Supermercado Almanzar Comprometido Con la educación Calle principal Número 34A Las Guaranas Bueno, gracias por permanecer con nosotros Aquí en De Mañana Y hoy Está de fiesta de cumpleaños La periodista Y querida amiga Idarmis Arias Quien es esposa Precisamente De nuestro compañero Vladimir Paula Quien nos entrega cada mañana Las informaciones y noticias Felicidad de Idarmis Junto a todos tus seres queridos Y que cumpla muchos años más Es un deseo que Lo expresamos En nombre de todo el equipo de mañana Felicidades Ahí está Idarmis Arias Periodista Una destacada comunicadora Enhorabuena Felicidades Que cumpla mucho Y decirle a nuestros amigos París París No va a estar hoy aquí Por asuntos ajenos a su voluntad Y darle la bienvenida a Raquel Buenos días Fulvio ¿Qué tal? Con tu marcha verde colgando del cuello Sí Excelente Excelente Como debe ser Promuevela Un millón de razones Así es Me subo las felicitaciones De mi querida amiga Idarmis Arias Felicidades En tu día En tu fiesta De cumpleaños Que la pases muy bien Junto a tus seres queridos Esos bebés tuyos tan hermosos Que lo sigan criando Por el bien Es el mejor legado Que le pueden dar los padres A sus hijos Así que pásala bien Y si vas a celebrar Pues invítanos Esa familia está bendecida por Dios Esa familia está bendecida por Dios Es un bizcocho sorrinde muchísimo Sí, verdad que sí O una limonada Un abrazo Idarmis Te quiero mucho Felicidades Ya está listo Vladimir Paula Con las noticias Buenos días Hola, hola, hola ¿Qué tal mis hermanos del alma? Hola, ya compraste el regalo Ay, Raquel Ay, Raquel Felicitar de manera muy especial Esos detalles son importantes Una vez más Para mi amada esposa Caro que en el día de hoy Aunque el año entero Se encuentra de fiesta de cumpleaños Felicidades para ella Así es Y por eso, miren Y por eso, Raquel Me voy a un trago Yo no sé ustedes Me voy a un trago esta noche Yo no sé ustedes Pero yo no voy a un trago Miren, miren Le digo algo a ustedes, Raquel A ti A Francis A Julio A la producción Recojan todo Váyanse para el hotel Que yo con Idarmis Me voy a un trago Me lo voy a un trago Felicidades Decían los bebés robo Decían los bebés robo Un modo jocoso Porque esto le ha dado Ha dado mucho de qué hablar Lo dicho por el presidente De la Cámara de Diputados Se ha convertido viral Al momento en que daba esa frase Pero verdad Un paréntesis Para felicitar A la persona Más especial en mi vida Mi querida mamá de esposa La madre de mis hijos Idarmis Que en el día de hoy Se encuentra de fiesta De cumpleaños Mi amor, te amamos Y esperamos que en el día de hoy Verdad Pasarla bien Feliz Y que disfrute mucho Y que Dios te permita Cumplir muchos años más Para seguir disfrutándote Que bueno Muy bien Bendiciones Miren señores Miren, miren No te quieren dejar trabajar No, no A propósito de eso También quieren un trago Francis Francis Hoy prácticamente es un viernes Para nosotros Y vamos a poner Lo que dice el presidente De la Cámara de Diputados A propósito De que hoy Vamos a escuchar De cumpleaños Escuchemos Vamos a ver Vamos a tener El desayuno Eso Como si fuera una sesión Más lo que ya todos A partir de las 8 de la mañana Bueno Un poco más adelante A propósito del cumpleaños Ahí Ahí lo tenemos Ahí es Escuchemos al presidente De la Cámara de Diputados Adelante Pero yo Me voy a dar un trago A acostarse temprano Y para usted Pero yo Me voy a dar un trago A acostarse temprano Y para usted Pero yo Me voy a dar un trago A acostarse temprano El problema es que me van a acostarse Ahí está Bueno El cumpleaños Miren Raquel El cumpleaños de Darmin Llegó temprano No, no Yo voy a ver la noticia Pero luego Me voy a dar un trago Muy bien Pero dice Dicen los bebés Romo Que él es un poco hombre Ay, ay, ay Porque no dijo Voy a darme un pote Un trago Dicen un trago Bueno señores Aquí iniciamos de mañana Felicidades una vez más Para mi amada esposa Hidalvis Arias Que hoy se encuentra De fiesta de cumpleaños El Senado de Argentina Rechaza proyectos Para legalizar el aborto El Senado de Argentina Rechazó la madrugada de hoy Un proyecto para legalizar El aborto Con 38 votos En contra de la iniciativa 31 a favor Y 2 abstenciones Informó La Presidenta de la Cámara Gabriela Michiti Escuchemos Los senadores miran Finalmente Un ejercicio que siempre hemos hecho De manera ilegal O legal Al legalizar el aborto En todos lados Ha ayudado a disminuir Las muertes Por aborto clandestino Vine aquí porque yo estoy en favor De todas las mujeres del mundo Y creo que la ley de aborto Es una violación Al derecho de las mujeres Bueno, ahí están las argentinas Vamos a ver Vamos a ver entonces Escuchemos el audio ambiental De esa manifestación Adelante Escuchemos la escalera Los senadores miran Choros Horaos 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 Bueno señores, ahí está la protesta extensa en Argentina de una magnitud, ya ustedes ven como se tiraron los argentinos y como la policía ha tenido que intervenir en el ámbito nacional, inauguran línea 2 del Metro de Santo Domingo ahí está, con la presencia del mandatario Escuchemos Vemos las imágenes, el momento en que el mandatario de la República Dominicana realiza el corte simbólico ya de la cinta y que apertura la segunda línea del Metro de Santo Domingo, ahí está cuando Danilo también le da su paseíto a la segunda línea Recuerden que la primera línea, el paseíto lo dio Leonel en la primera En este momento entonces le corresponde, ahí está los controles y lo va a manejar el presidente Bueno ahí está, mirenlo ahí, ahí está La segunda línea del Metro de Santo Domingo queda aperturada Realmente, y ahí va a bordo el presidente de la República Danilo Medina Señores, miren el momento histórico en que esto se produce Miren, el presidente Danilo Medina llama a defender su obra de gobierno Así que, escuchemos entonces lo que dice el mandatario de la República Adelante Las grandes inversiones se están haciendo en la zona rural de la República Dominicana Y lo estoy haciendo porque en mi campaña la gente me dijo que yo iba a pedir su voto pero que cuando ganara las elecciones nunca más iba a pasar por ahí Pues yo estoy pasando todos los domingos porque ha llegado el momento de reivindicar también a las personas que viven de la agropecuaria porque son los que producen los alimentos que necesitamos para vivir Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que yo quiero que ustedes valoren y defiendan Estamos haciendo una obra extraordinaria en la República Dominicana Una obra que se exprese en todos los sentidos donde quiera que el gobierno invierte un centavo Ustedes tienen que defender la obra del gobierno salir a decir lo que se está haciendo porque las cosas buenas se olvidan Y porque las cosas buenas tampoco tiene mucha gente que las quiera decir Si no la dicen ustedes, nadie la va a decir Vamos a disfrutar esta nueva línea del metro y esperemos la segunda del teléfono Bueno señores, ahí está un discurso emotivo Hay que analizarlo Lo pronunciado por el presidente de la República Vamos al ámbito local regional Miren anoche en la comunidad de Guisa Se unieron otras localidades Matalarga, Aslor, Estanzuela Conjuntamente con Guisa Y desfilaron conjuntamente con los miembros del FALP Movimientos sociales de San Francisco de Macorís Exigiendo diversas demandas Una de las primordiales, el agua potable en Guisa El arreglo de los caminos Entre otras demandas también de estas localidades Escuchemos Nuestras comunidades que viven tan cerca de un agueducto Y no tienen agua potable Tienen el derecho a tenerla Y por eso hoy se tiraron a la calle Y van a seguir en la calle Esta comunidad ha dado reinicio a una lucha Que ha venido dándose desde hace varios años Pero que sepan las autoridades Que estas comunidades no van a salir de la calle Que la solución para que estas comunidades salgan de la calle Es resolviendo las necesidades que se están exigiendo en estos momentos Nosotros estamos exigiendo cada día más Estaremos más en la calle Solicitándole a las autoridades de San Francisco de Macorís Por la construcción de la calle de Estanzuela abajo, Aslor Y por la terminación de la calle de Estanzuela, Guisa Pero también por la terminación del agueducto Ya que no tenemos agua con el tanque de agueducto a un paso Ya estamos cansados de que nos dejen esperando Que vienen a ponernos el agua Y nunca nos vienen a resolver Esta noche le estamos demostrando Esta mechonada Hoy son mechones, mañana es piedra y goma Están moradores en Guisa En Matalar, en Aslor Y parte de los miembros del movimiento social Que en el día de ayer del Falpo Estuvieron por allá acompañando A esos moradores en Guisa Miren Ciudadanos opinan Sobre la eliminación de las luces en lee Hacia los vehículos Luces altas Escuchemos Y otra cosa Yo estoy manejando el agua Y me golpeé con uno con un led Y me dejó ciego Que yo creo que Conducí la oportunidad Y otras cosas Porque vi el daño que me hizo Debería comenzar junto al gobierno central Una campaña de bacheo De arreglar todas las calles Porque ellas utilizan Esas luces LED Porque las calles están en mal estado Y las personas que tienen poca condición Para poder observar No pueden transitar de manera correcta Es una dificultad Que le da Muchos profesores Muchos que sufren de la vista Otros que tienen un control Para el sistema En la ciudad Y si tú no te vienes Ante los miembros de noche Porque es un promedio De un 80% de facilidad Con la luz de ambas lados Que viene frente a ti No, no, no Porque eso reflexiona a los hoyos Le da reflexión a los hoyos Y cuida a los ciudadanos Para el mundo Para el mundo Y cuida a los ciudadanos Y cuida a los distintos Y cuida a los ciudadanos Plus de transferring Y cuidaan Lleva Y cuida Cuidaan Peoria Lo Que Sí, ¿por qué? Sí, porque la mayoría de salas de luces altas pueden traer problemas a la ciudadanía, afectan a la otra persona que va un poco con luz baja y eso es muy peligroso. No estoy de acuerdo, porque eso molesta demasiado, cualquiera se puede caer, cualquiera puede tener un accidente, esas luces le molestan demasiado a uno en la cara. Yo varias veces he tenido pares de cáncer de que voy conduciendo y tengo que reducir, porque cuando hay una vez le doy a otro sin ver. Claro que sí, porque eso molesta en la vista. Señores, ahí está. Padre de menor abusada sexualmente pide que se haga justicia. Escuchemos a Chogui Emil Vido Martínez, padre de una menor de 14 años. Adelante. Ahora pidieron una solicitud para entrevistar a la hija mía, un plazo de 30 días, en 30 días hay juicio. Ahí se determina si va a juicio de fondo o juicio preliminar. Justicia. ¿Y la puso bien? Claro. ¿Y la puso bien? Hay pruebas suficientes. La fiscalía la tiene toda. Ella fue a buscar, pregunté por ella y él le dijo que entrara porque, sabe, como la niña estaba impuesta a entrar, a buscar su llave. Él le dijo, sí, ven, entra, que ella está aquí, pero era mentira, ella no estaba ahí. Entonces cuando la niña entra y le agarre la fosa y la tiró a la habitación. Y ahí pasó lo que pasó. Bueno, señores, caramba. Cámara de vigilancia capta robo en tienda de celulares aquí en San Francisco de Macorís. El robo ocurrió en Cocomóvil de la calle Salcedo, casi esquina Bonó. Vemos imágenes cuando Virgilio Alberto Gullón sustrae diversos celulares, cables también, entre otras mercancías. Escuchemos entonces. Entonces, ahí vemos las imágenes. El momento en que esto se produce, este hombre le daba la confianza de ir a limpiar, de ir, verdad, a condicionar todo. Y finalmente traicionó la confianza. Se llevó en total, según los reportes de los propietarios, 31 celular, 26 cables cargadores, cargadores, entre otras mercancías. Ahí vemos las imágenes. Es muy conocido aquí, ¿eh? Porque un vendedor de chip en las calles de San Francisco de Macorís, este Virgilio Alberto Gullón. Caramba. Desconocido sustrae motor del parque del hospital San Vicente de Paúl. Las cámaras de vigilancia del hospital captaron a un hombre al momento en que sustrae la motocicleta de un empleado de ese centro hospitalario. Ahí vemos las imágenes. El momento en que se produce el hecho, señores. Entonces, escuchemos. Las imágenes de lo que fue, ¿verdad? El momento en que sustraen esta motocicleta. Ahí está. Él se la lleva como que es de él. Ladrón. Ahí está. Finalmente se está investigando. La policía busca a este hombre. Mírenlo ahí. Un suéter color azul. Una gorra negra. Ahí está. La policía busca identificarlo, ¿eh? Aplazan la medida de coerción contra chofer acusado de golpear a un coronel aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos imágenes. El momento en que el coronel llega al palacio. Escuchemos. Como abogado lo vimos prudente de que se aplazara porque el aplazamiento significa bajar un poquito los ánimos. Los ánimos no están bien. Es un muchacho bueno de la sociedad. Nosotros como parte de la defensa, como parte técnica, decidimos, acordamos entre los abogados, solicitar el aplazamiento. Y también para presentar presupuesto que es lo real para su medio de defensa. Pero creemos que ojalá que a nivel de la policía bajen los ánimos. Ojalá que el señor Coláctico comprenda y entienda que ese es un muchacho bueno, que es un muchacho trabajador. Y ojalá que entre la policía y la familia y los abogados del imputado se pueda lograr un acuerdo. Bueno, ahí está el diputado Víctor, abogado de la barra de la defensa. Vamos a ver lo que nos dice el chofer, Jesús Manuel Cáceres, cuando era conducido al Tribunal de Atención Permanente. Adelante. Bueno, ahí están las declaraciones de Jesús Manuel Cáceres, el chofer. Y otra audiencia que fue aplazada en el día de ayer fue el juicio que se lleva a cabo, la denuncia de Eritén, el regidor de difamación e injuria contra Ivánot Collado. Ahí vemos el momento, ahí está Ivánot. Y vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Aquí se habla mucho de cosas que realmente no es verdad. Y que él sabe muy bien cómo fue que pasó la cosa y que bajo ninguna circunstancia a mí me dieron dinero. Y que se debe estar hablando de las cuestiones privadas, porque él sabe lo que son sus familias y con quién estaban en Estados Unidos. Y yo hace 30 años que vine a este país. Y de 30 años me he hecho de dos profesiones. Y me fui a jugar béisbol. No me fui como fueron las familias de ellos, que saben lo que fueron. ¿Y usted sabe de los testigos? Claro que sí, ¿cómo? Claro, todos los testigos, claro que sí. La parte acusadora, Eritén, tiene cinco testigos que no trajo a la audiencia y por esa razón el tribunal los reenvió. Yo entiendo que sí, es una acusación sin ningún tipo de fundamentos. Él pretende derivar del ilícito que cometió de soborno, consecuencia jurídica en contra de la víctima del soborno. O sea, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Bueno, señores, ahí está. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Lab. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en preferencia, en consumo, es Agua Randi Lab. Señores, no hay tiempo para más. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, recuerden que hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy está de fiesta de cumpleaños mi esposa. Y por eso yo le digo a ustedes, sigan haciendo de mañana, cuando terminen, porque esta noche con Hidalmi, te voy a dar un trago. Ay, 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 gracias. Y mal donado. Gracias, Radimir, por este bloque de noticias. Felicitar a la que llegan por nombre Benedicta, que es día de Santa Benedicta de la Cruz. Así que a todas, bendiciones en su vida. Entonces a los Benedictos no, pues, ¿tenemos a Benedicto aquí en la fiscalía? No, es que Benedicto es un rango. Ah, bueno. Ahí, ya, ya. No hay de nombre. Benedicto, ya tú sabes. Sí. Bueno, Argentina. Interesante el debate del aborto y gana una vez más la vida. Es interesante, pero también me preocupa porque ya no comprendo el tener todo este poder o estas ganas por obtener una libertad que en todas luces debe ser la libertad de la comprensión del acto sexual. Hombre y mujer, tener conciencia que si se acuestan y se produce la vida, hay que respetarla. Y que los casos que los médicos, que son para mí la voz que yo no he escuchado. ¿Ustedes han escuchado a los médicos? Los médicos son los que hacen la práctica. ¿Es responsable en este tema los médicos? Médica normal y se enfrentan a situaciones de preclancia, de inviabilidad del feto, de todo lo que usted quiera. Y hace el acto abortivo porque hay que salvar una de las dos. Y yo no he visto a médicos presos aquí. Entonces yo no comprendo quiénes son los que... Y los médicos reina en la explicación porque como quiera ganan. ¿Se prohíba o no se prohíba? Lo siguen haciendo en clínicas de lujo. Me tienen asco. En clínicas de lujo y por ahí. Otra cosa, Raquel, es que la mujer, que es la principal protagonista en esta historia, es la que debe de hablar más, la que hay que escuchar más, la que hay que entender más. Porque yo no he visto a un hombre dando a luz y pariendo. Ahora, sin la participación de él no se confiere a la vida. Ahora, lo que sucede es que la vida de los hombres se presume en un contrato social, como hablaba Rousseau, de que el Estado garantiza. Y para usted vivir en un Estado debe respetar la norma existente. Y usted se sujeta a esa norma. Ahora, ¿cómo usted evita tener que enfrentarse a estos desvariantes? Me gustó un letrero que vi en una pañoleta. Las dos vidas. Las dos vidas, salvémosla. Esa sería la intención, salvar las dos vidas. Ese mecanismo de protesta no lo puedo aplaudir nunca en la vida. Yo no sé por qué hay que luchar, deteriorando, quemando y acabando lo que tenemos. Pero, ¿por qué? Si existen tantos mecanismos. Miren la otra cara de las imágenes anteriores, protestando con globos, con pancartas y demás. Y luego aquí, rechazando la medida del Senado argentino, que rechazó la aprobación del aborto. Entonces, hay que salir a quemar y a deteriorar lo que tenemos. Que nos afecta al medio ambiente y que nos afecta a la propia vida. Porque el que está recibiendo todo ese humo, ahí no va a salir muy bien de sus pulmones. Totalmente no. Entonces, ¿por qué hacerlo así? Eso no es necesario. ¿Crees que no le van a escuchar? No. Eso no es necesario. Se exceden totalmente. Aquí y donde quiera que lo hagan. ¿Está el pueblo dotado de las condiciones de interpretar la ley y de decidir? No. No. Entonces, creo que ha ganado la vida en Argentina. Hay que educar. Y hay que educar. Hay que educar. Bueno, aquí en el país, República Dominicana, fue dejada en puesta en circulación. Allá en la inauguración de la segunda línea del Metro Santo Domingo. Yo quiero que en el Basasino, si es posible, mande las imágenes de a quienes están dedicadas las cuatro líneas del Metro. Así es que eso es lo más importante que entiendo de este evento del día de ayer. Claro que sí, mujeres patria, mujeres historia, mujeres educación, sobre todo. Porque cada una hizo su aporte en la medida de lo posible para que el ser humano tuviera calidad de vida y dignidad. Ahí está moviendo en su pantalla Rosa Duarte, que fue colaboradora de la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Ercilla Pepín, la primera mujer educadora. La primera que pudo ejercer el magisterio en el país. Otras de las paradas están dedicadas a Concepción Bona, considerada una de las madres patria. Y Trina Moya de Vázquez, creadora del himno a las madres. Cada una realizando su aporte desde su posibilidad y televe en los rostros. Jóvenes, mujeres jóvenes que dedicaron su vida, sobre todo a esto, a construir una patria mejor. Y qué bueno que se reconozcan y los herederos, los descendientes, por supuesto, de sus familias, se sentirán cada vez más orgullosos y nosotros como dominicanos mucho más. Y nosotros como dominicanos, ¿cómo honramos eso? Bueno, reconociendo en estas paradas esos nombres, pero el Estado cumple, hace como un cumplido. Y en su accionar no siento que las honra en el accionar. Hoy una parada lleva el nombre de cada una de ellas. Sí, porque la mayoría de las primeras ligas son todas de hombres. Creo que una o dos es de mujeres. Y, no, no, Damirón, ¿cómo se llama? Casandra Damirón. Digo, poquísimo. Mamá Tingó. El 90% es masculino. Bueno, pero llegó el momento, llegó el momento de la inclusión y de la visibilidad de la mujer en el aspecto histórico. Pero lo que me refiero es que el pueblo tiene que anotar con un libro de texto como se lo están enseñando en las escuelas a nuestros niños, transformándose todo tipo de pensamiento histórico en esa generación que va creciendo y que para el 20 tendrá una concepción distinta a la de sus padres. Lo que no lo olvide. Esto debe ser lo que nosotros como país debemos rescatar y conservar, porque la vamos a pasar muy mal. Sí, así es. Un pueblo sin identidad, sin historia, sin referente. Enseñándole de nueve páginas de historia a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Dime tú, ¿cómo se puede? Con nueve páginas de historia enseñándole a los muchachos en la escuela. Danilo Medina ha dicho y ha reconocido que la iniciativa de Leónel Fernández, el ex presidente, ya ha dicho que está muy bien y por supuesto le ha seguido esa práctica. Y enhorabuena, ojalá que cada uno de los presidentes pueda dar continuidad de Estado a las grandes obras y acciones que son positivas. Porque yo no entiendo por qué si ganan más y son compañeros de partido. Pero cuando son de diferentes partidos, entonces ahí es peor la cosa, porque hasta se desaparece. Que todo lo encontró bien hecho. Sí, sí, sí. Entonces es obligatorio la continuidad. Así que enhorabuena. Él lo reconoció en su discurso y dijo además textualmente, para satisfacer el municipio más grande, la población de República Dominicana que es Santo Domingo Este. A 20 pesitos, un pasaje sobre todo que le va a llevar en 7, 10 minutos como máximo a su destino. Lo han reconocido los propios usuarios de la comunidad, de un transporte seguro, cómodo, moderno y barato. Enhorabuena, cada vez nos desarrollamos más. Enhorabuena. En la parte de Danilo en su discurso también llama a defender las obras del gobierno. Es que se acerca el domingo. Él dice que nadie dice lo bueno que hace el gobierno. Claro que sí. Hay que reconocerlo. La mayoría dice lo malo. Pero aún no supera las deficiencias que hoy se reclaman en el Estado Dominicano y en el pueblo dominicano. Si eso superara y salir a la calle a defender esa obra, tuviera satisfecha aquellas perentorias que no han sido resueltas, otro gallo cantaría. Bueno, así es. Mientras tanto aquí en San Francisco de Macorís, la comunidad de Huizia, la comunidad de Alor, las comunidades vecinas se unen a una mechonada junto con el Falpo exigiendo precisamente reivindicaciones, especialmente agua. Sí, agua. 30 años de gobierno, de los rojos, de los blancos, de 20 de los moderados y todavía aquí estamos pidiendo agua. El 32% de la población es la única que tiene agua en sus hogares, potable. Y ellos están exigiendo agua cerca del área de toma del aguaducto que está en Alor. Sin embargo, en Manta Larga ahí no tienen agua. Era la cantidad de gente que se sumó. Padeciendo, padeciendo muchas necesidades de agua. Y decirte que hay un recurso acuífero subterráneo en esa zona inmenso, que lo he podido constatar. Y lo vamos a dañar. Sin embargo, ellos no tienen agua. Lo vamos a dañar porque no tenemos planificación urbana válida que limite la construcción desmesurada de edificios donde se lleven entonces masivamente personas cuando no se toman en cuenta esos servicios básicos. Vamos a cargarle a las necesidades, más necesidades. Vamos a cargarle a la ciudad más problemas. De forma que nosotros lo que debemos también es pedirle a las autoridades municipales y sobre todo de obras públicas que pueda inteligir un plan para la planificación urbana y la construcción. Porque los servicios básicos se están cargando de demandas y tenemos poco. Entonces hay que saberlo, distribuir y saberlo aprovechar. Y la parte de nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo para conservar los bosques, para conservar las aguas, para gastar menos? Para ensuciar menos. Para ensuciar menos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, me alegra mucho ver cómo protestan ellos con ese mecanismo, esa mechonada, donde los niños lo integraron, integraron a ustedes, los pudieron ver en las imágenes. La comunidad se sumó, interesante, debió ir más gente, pero era un importantísimo grupo. Esos que estaban ahí, esos que marcharon, a esos les duele. La falta de agua, pero también la calle, estaban pidiendo la calle de Estanzuela abajo. En la comunidad de Aslor también, entonces eran parte de las peticiones que estaban haciendo las autoridades. Pero hubo amenaza en esas palabras también, algunas palabras. Hoy estamos protestando con una mechonada. Pacífico y mechonada. Señora puede ser quemando goma, quemando piedra. Así que las autoridades, mejor que no esperen ese tipo de mecanismo, que lo eviten, y que den la cara, el frente, y expliquen qué pasa, qué situación hay. Porque es mejor tener una conversación, un diálogo permanente con la comunidad, y decirles la realidad, si se puede, si no se puede, dar la cara, y no dejar que ellos tomen otras iniciativas y otros métodos de lucha, donde perdemos absolutamente todo. Aplaudir ese mecanismo que han llevado hasta ahora. Estoy de acuerdo. Una cosa. Me voy a referir a un caso que vimos, de una audiencia que fue aplazada para un mes. y es el caso de la violación y salud. Y ayer pude escuchar con mucha fuerza y firmeza al nuevo presidente de Colombia, Duque, que se atrevió a aclamar la pena de muerte para los violadores, procenetas, en fin, todos los actos contra la mujer, contra el hombre, contra los niños, y que tiene que ver en este tipo penal que se está viendo aquí y que he visto en los últimos meses incrementarse la debilidad de hombres abusando de niños o niñas. y que la justicia tiene en sus manos la suerte de estos hombres y la suerte de la sociedad partiendo de una justa sanción a un hecho tan atroz, a un hecho tan grave. Proporcionalmente, debe dársele un castigo porque eso es lo que dice la constitución y las normas y los acuerdos internacionales como garantía del derecho de penal que tiene el Estado, pero la sociedad aspiramos a que no solamente desaparezca o se reduzcan estos casos, sino que haya una respuesta contundente al caso, el que le ocupe y que mande ese mensaje a quienes en un momento tienen esa debilidad y tiendan a producir un daño como este y que crean que lo pueden acometer sin ninguna falta, sin ninguna sanción, perdón. Eso es lo que aspiro, que haya una sanción tan contundente como el daño que ellos han causado a la niña, al niño, a quien sea y a los padres. Es impotencia que se ve en ese padre. Totalmente. Es impotencia. Por otra parte, Dios libre el mal que ocurre. La Intran va a multar con un salario mínimo, Francis y aquel, Yo digo que es injusto. A los que tengan luces LED, no es injusto, es muy excesivo. Luces LED, aquellos choferes que en sus vehículos se desplazan de noche con luces LED fuera de las luces que tienen los vehículos. Le ponen luces LED arriba, le ponen luces LED abajo, le ponen luces LED en el centro y enfocan eso. Y por más cambio de luz que usted le dé, no es verdad que cambian de luces. Son imprudentes. No es verdad. Son imprudentes. Y yo no sé por qué. La Intran va a poner multa de salario mínimo, pero estarán de noche ellos entonces. Se supone la única forma de comprobar La única forma de comprobar Parece que de noche no se violan leyes. La violación, la única forma de comprobar que estoy ahí estando. Eso es lo que me llamó la atención. Bueno, qué bueno, van a estar de noche. A poder continuar. Tendrán operativos nocturnos en algunos lugares, ¿verdad? Apostados en las ciudades. Pero... Es que indudablemente... Se da fuerte. Sí, indudablemente que causan accidentes y que dejan ciego a la otra persona. Dejan ciego totalmente ciego. Si usted no se concentra para mirar por la línea blanca de la izquierda en la calle, entonces si usted intenta mirar de frente, ahí cometió el error porque quedó ciego y puede estrellarse. Entonces, eso nada más se permite y creo que aquí es una locura. Que unos vehículos ahora modernísimos también vienen con la bendita luz LED de fábrica. No, pero ya eso es otra cosa. Sí, pero aparte te ponen una cuadrada encima de la que ya trajo. Yo felicito a Producción que inmediatamente estuvimos tocando el tema. Presentan eso ahí. Sí. Eso es... Pero también las motocicletas. Eso es asunto de vida. Poder controlar eso es asunto de vida. Son muchos accidentes. No que le pongan uno. Somos uno de los países donde más accidentes se producen en el mundo. Y una de las principales causa es eso. Hay estado en Estados Unidos, creo que hasta en el mismo New Jersey, pero hay estado que castiga la luz alta. No la que se pone adicional. La luz que... El tú subirla. Tu luz que tú andes conduciendo en la ciudad y la pongas alta. Se respeta la ley. Otra cosa es cuando se está nevando o está en neblina ya hay una luz especial para eso. Claro, pero ya... Ahí se permite. Pero esta luz se lee, señores, en la misma ciudad y también interurbano. Eso es terrible. Es ciego que queda la gente. Tu bebé, creo que hasta de día la tienen encendida. Sí, sí. Fija, sí. Que hasta de día molesta. Imagínate de noche. Y hay unos yipetones que son terribles. Como información, debo darle a los amables televidentes primero un consejo para que vayan al ayuntamiento, al área de Catastro, a buscar los servicios que cotidianamente se brindan ahí. y de forma tranquila con su recibo consultar, vine a consultar para viabilizar si ya está listo mi contrato de arrendamiento. Porque tengo entendido que ya se han firmado una buena cantidad, una buena cantidad que no me dieron, pero sí se firmaron. Yo quiero que vayan, comprueben si los firmaron y si ya les resolvieron. Pero debemos de viabilizar el servicio en Catastro, porque allí reside o está el registro de todos los inmuebles del municipio en manos de terceros en calidad de arrendatarios y donde ellos hacen transacciones cotidianas, ya sea de pago de las tasas anuales o ya sea para transferir derechos y eso el ayuntamiento tiene que aprovechar ese servicio. No puede ser detenido porque de eso se trata, de viabilizar. Entonces yo quiero que los amables televidentes que llamaron preocupados vayan a comprobar esto. Muy bien. Bueno, Fulvio, ayer fue el Día Internacional de Gatos y el caso de Odebrecht lo dejaron para el 21. Nos vamos a la pausa y retornamos. ¡Está buena esa! Compactivo Triplica Porque con tu plan Smile todo lo puedes. Atención San Francisco y todo el nordeste estas óptica máxima visión con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Salud Visual Avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica Máxima Visión Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado Porvenir. Disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos. Además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30%. Todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Somos Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato. El Ministerio de Industria Comercio y Mifimes como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mifimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mifimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, vamos a ver si tenemos algunos mensajes para compartir con ustedes los que nos escriben a través de el WhatsApp. Bueno, me han mandado esta tablet pero no enciende. Ok, vamos a ver aquí. Antes, muchachos, ustedes tienen unas recomendaciones. Sí, si quieres verte bien y sentirte... Bueno, ya salieron Raquel los mensajes. Vamos a ver cómo están esas cosas. Esas partes tecnológicas de nuestro programa, darle cobertura a nuestros amigos que siempre están en contacto con nosotros día a día. Yo tengo aquí el número que termina 2374, mando una postal y bendiciones para nosotros. Juana de Lensanche Duarte también. Gracias. Bueno, esta tablet se está moviendo sola. Así es, vamos a leerlo desde la pantalla. Seguimos a Juana, la saludamos. Víctor Vimalin nos recuerda a la Gran Quermés del próximo domingo a las 10 de la mañana en la calle Emilio Prudón esquina José de Lorbe para ayudar a Jenny. Jenny padece de un cáncer de mamas y tenemos que ayudarle a que compre los medicamentos y pueda llevar todo el tratamiento completo. Queremos salvar la vida de Jenny. Así que apóyanos en esta Gran Quermés domingo 12 10 de la mañana calle Emilio Prudón esquina José de Lorbe. Todos por Jenny. Seguimos en el WhatsApp el siguiente mensaje de Juana. Gracias por mandarnos a postal con mensajes positivos. Luego vamos con Diógenes. Seguimos de una vez con Diógenes. Ya el mío fue presentado hace ratito. Diógenes Domínguez de Santo Domingo manda un enlace y dice él el proverbio 17 1 No hay nada más valioso que la tranquilidad. Muchas gracias Sembrando la Fe. Gracias al número que termina en 2374 nos manda feliz día y bendiciones. El siguiente mensaje con esa postal. Muchísimas gracias. También el número que nos escribe Terminal 63 Por aquí hermana dice también tiene muchos televidentes. Qué bueno enhorabuena. El número que termina es 6300 dice sobre el tema de la luz LED y extras o adicionales que no traen los vehículos de fábrica son más peligrosos en las zonas rurales porque las velocidades son más altas y las carreteras son de doble vía en sus mayorías. Gracias por el aporte que haces. Yasmín Valerio desde el municipio Sacedo nos escribe nos manda esta postal de buenos días muchísimas gracias Yasmín gracias a todos por escribirnos. Ahora sí tenemos recomendaciones. Raquel si quiere verte bien y también cuidar tus ojos Óptica Máxima Visión debe visitar solo marca solo prestigio en Óptica Máxima Visión usted encuentra todas las monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial con los mejores lentes atenciones exquisitas y profesionales de primera. Óptica Máxima Visión en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 8095-887675 Óptica Máxima Visión solo marcas solo prestigio. 50 años de Farmacia San Rafael lo celebra devolviéndole a cada uno de sus clientes en agrandecimiento y fidelidad por estos 50 años de servicio Farmacia San Rafael te premia en grande por cada mil pesos de compra por personas en efectivo tarjeta o diferencia de seguro recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta una televisión smart y una nevera votando en cada votando la casa por la ventana como tú te lo mereces participar todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorí recuerda nuestras nuevas sucursales en la calle Castillo 187 sector Holguín y en Guisa kilómetro 3 carretera Anagua San Francisco de Macorí este sorteo a celebrarse el mes de diciembre de 2018 Farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud y en las guaranas le recuerdan a usted que no debes salir de la comunidad para comprar sus útiles escolares están más que equipados encontrar a todos los detalles desde el lápiz el cuaderno con el personaje favorito la mochila la lonchera todo lo que necesitas para equipar a tus hijos está en el supermercado Almanzar en la calle 34A allá tan nuestro como las guaranas aprovecha bueno tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días buen día buen día salud felicitar porque realmente tiene mucho profesionalismo y no tenemos nada que envidia de su programa de la capital muchas gracias muy amable la joven y Francis no hay que decir muchas gracias felicito yo antes de irme a trabajar no puedo irme a trabajar que bien que placer para irme a trabajar porque le llevan informaciones positivas a la provincia de Duarte muchas felicidades que así tienen un programazo gracias amén gracias gracias por tus palabras y la verdad que nos compromete nos compromete así es y ese es nuestro deber y debemos cumplirlo sujeto a esos a esas orientaciones claro que si ocho años informándoles desde mañana de siete a nueve de la mañana un esfuerzo si por supuesto y lo hacemos con mucho cariño sobre todo esta propuesta informativa saludar a quien no se ve aquí en el programa Yardyán y a todos los muchachos y a todo el equipo que tenemos detrás de cámara detrás de cámara desde la doña que trae café y producción en producción y en el máster eso es todo un equipo trabajando para entregar hacer esta entrega todas las mañanas de siete a nueve en de mañana así es mira hay algo antes de que me llamó la atención y lo trae en el digital CDN condenado por atentado del once de septiembre saldrá saldrá próximamente de prisión muy rápido es decir a veces no comprendemos a veces vemos que es muy pero será que son justicias muy justas o algo pasa lo que uno se se crea la idea de que este hombre indefectiblemente le tocaba la la horca o que se yo porque así es que lo tratan en Estados Unidos pero para que ustedes vean la grandeza de la seguridad del estado más poderoso el primer condenado del mundo en los atentados del once de septiembre 2001 en Estados Unidos saldrá en octubre de la cárcel alemana donde cumple condena unos meses antes de completarla según fuentes judiciales que cita hoy el diario Beard las fuentes agregaron que el motazadek será enviado tan pronto como salga de la cárcel a Marruecos donde viven su mujer y dos hijos aunque para ellos falta todavía la documentación necesaria ahí está en Alemania bueno tiempo señores salud de fulgureña con su tema adelante gracias Francis y gracias Raquel mandarle saludos a la familia corporal de Guaraguau que nos dice que nos sintoniza y le manda saludos a ustedes dos muchas gracias siempre están pendientes de este programa que bueno hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado un millón de razones para marchar pero nos dará el tiempo hoy bueno vamos a ver si nos da el tiempo pero yo quiero iniciar con las mentiras de nuestros funcionarios especialmente el ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz él se despacha diciendo que en el país hay un 5.1% de desempleo para que usted tenga una idea estos son niveles de países desarrollados sin embargo de acuerdo a sus palabras hay aquí un 5.1% de desempleo quiere decir que por 100 personas aptas con su fuerza laboral para rendir un oficio un empleo solamente 5 están desempleadas eso dice él que de 100 solamente 5 están desempleadas el ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz caramba si las botellas fueran contadas ni a cifras y se computaran bajaría el índice de desempleo puede que baje un par de dígitos pero ni así el 29.4% de nuestros jóvenes nuestra población joven no tiene empleo para que usted tenga una idea este es un país totalmente joven el 70% de su población es joven y de esa fuerza laboral dominicana de acuerdo a estudios el 29.4% no tiene empleo ahora yo me pregunto si los jóvenes que son la principal fuerza laboral de nuestro país el 29.4% no tiene empleo y otro poquito si las mujeres dominicanas nuestras mujeres son el 51% de la población dominicana y hay un 62% de mujeres desempleadas ¿cómo es posible que los números al ministro de hacienda le digan que solamente el 5.1% de la población laboral de República Dominicana está desempleada será que él le escribe que por estar en la casa haciendo nada o sentado en una esquina es un empleo estar mirando buscando brechando es un empleo bueno pues será eso pero esto se asocia también a lo que pronunció el director del Banco Central Valdez Alviso que nosotros tenemos un crecimiento acumulado de 6.5% y que este mes pasado tuvimos un crecimiento de 7.1% o 7.3% ni China se nos acerca a nosotros señores ni Estados Unidos ni Holanda ni Inglaterra ni Finlandia ni Noruega ninguno de esos países nos acerca a nosotros con tanto empleo y tanto desarrollo es increíble de acuerdo a esos dos ministros entonces cuando usted va a la realidad tiene las ciudades atascadas de cinturones de miserias donde 500 barrios tienen ahí más de 700.000 jóvenes señores que no tienen empleo que son propensos a delinquir que son lamentablemente los que mueren en un 90% en las calles dominicanas casi 3.000 personas todos los años que a veces nos volvemos locos con la cifra de México pero nos olvidamos de la de nosotros que se asimilan mucho cuando usted divide los 10 millones entre los casi 3.000 que mueren aquí en hechos violentos nos da casi 25 por cada 100.000 que es lo que hay allí en México y el principal problema mexicano del narcotráfico también lo tenemos aquí y el principal problema de México de lavado también lo tenemos aquí entonces el ejemplo es válido donde están las inversiones que se hacen en la juventud donde están las inversiones que se hacen en las mujeres como me puede a mí decir un ministro de Hacienda que aquí solamente hay un 5.1% de desempleo y aquí quieren tomar de tarado dime una cosa escuchándote sobre cómo nosotros reproducimos en fronteras tan débiles como la nuestra presencia de actividades como la que tú señalas en México Colombia que se fueron movilizando a través de estas áreas y sobre todo la nuestra que es una de las que se califican como una de las fronteras más interesantes para llegar a Norteamérica por eso Juan Bosch la llamaba frontera imperial a muchos le gusta pero está correcto que el Estado revestido de un carácter humanitario abra de la forma que ha abierto nuestras fronteras sin medir las consecuencias totalmente contrario entonces para mí esa es una razón por la que hay que marchar hay que marchar por eso también que la ley migratoria de nosotros se fortalece la ley migratoria entonces hay un millón de razones para marchar los poderes que hoy tiene nuestro presidente Danilo Medina su presidente y mi presidente hoy tiene su congreso la cámara de diputados tiene la cámara de senadores tiene sus fiscales su junta central tiene sus jueces tiene su cámara de cuenta tiene su contraduría tiene bueno todo yo nunca había visto en la estapa postmoderna de nuestra democracia una persona con tantos poderes juntos tiene su procurador ese es su procurador ahí lo tiene tiene su Hugo Debré tiene su Catalina él tiene todo lo que él quiere él lo tiene ahora va a pasar a la historia como el presidente que más nos ha endeudado a nosotros va a pasar de 20 mil millones de dólares en su 8 años de ejercicio como presidente y hablando de Punta Catalina él tendrá que pagar no nosotros como pueblo 25 millones de dólares atención Francia que hay que pagar por cada mes de retraso ya llevamos un año de retraso eso implica 12 perdón llevamos un año de retraso que son 12 meses eso implica 300 millones de dólares más bonito ese número por retraso claro más los 708 que andan por ahí más 30 millones de dólares por el reactor también eso tendrá que pagarlo él porque eso es su punta Catalina ausencia de financiamiento que en principio era lo que contaba el gobierno que lo están aprovechando y lo están mencionando al pueblo que no lo está entendiendo como si fuera una especie de chanza o de mala actitud por parte de las agencias financieras mundiales contra el gobierno es decir lo están utilizando como a su favor y no es eso es que el gobierno se involucró en el tema de Odebrecht y al estar juzgado internacionalmente prefirieron no invertir en República Dominicana entonces tenemos a un banco holandés del pool de banco europeo el engineer Holland que retiró los fondos para Punta Catalina por corrupción y por daños medioambientales mientras en Argentina tenemos a un procurador que solicita y hace un acuerdo con el procurador de Brasil para buscar todas las informaciones pertinentes de los casos aquí tenemos uno que lo que hace es que paga a la compañía para que sus miembros se callen con el dinero de nosotros y nos estrujan lo que la compañía le está dando al país 182 millones de dólares de multas pero ese es el costo del silencio de esos miembros de esa compañía entonces nosotros tenemos aquí un millón de razones para marchar con todo esto y más de 20 mil millones de dólares de deuda de este presidente que van a estar sobre sus hombros y llevándonos a nosotros a hipotecar este país con 46 mil millones de dólares más del 52% del producto interno bruto que genera toda la nación nosotros no tenemos un solo problema solucionado el agua el 32% de la población es que tiene agua potable en sus hogares la vivienda ustedes vieron la casita de los deportistas dominicanos de los héroes dominicanos que ganaron la medalla de oro como andaban las casitas de muchos de ellos en tablitas y cayéndose sin ningún tipo de servicio de esos héroes dominicanos son héroes mil veces esos jóvenes que pudieron salir a flote en una sociedad que no le da oportunidades el problema el problema de la seguridad ciudadana el problema de la criminalidad el problema de la falta de empleo a pesar de que diga ese ministro lo que está diciendo señores tenemos récord en rom falsificado también somos los que más romo falsificamos en el mundo tenemos récord de de las parturientas que más mueren tenemos récord de las niñas embarazadas tenemos récord de los niños acabando de nacer neonatales que más mueren tenemos récord en todos los índices de la educación construcciones con muchos pisos ese es un problema también el de la vivienda Francis y las construcciones que tenemos tenemos récord de todo a cambio de tanta deuda de hipotecar el país tenemos seguridad vial eso no lo podemos negar eso es una de las cosas que han funcionado seguridad vial hay que reconocerlo eso sí eso ha funcionado eso ha funcionado eso ha funcionado bien y eso hay que aplaudirlo para que no digan que no se despliegue pero Francis tenemos un millón de razones para marchar cada vez que nosotros miramos que no hay una política de seguridad a los ancianos de proteger a los ancianos aquellos que le han dado la vida entera a una patria cada vez que nosotros vemos que no hay un plan que pueda proteger a la niñez el jefe de la policía ayer aseguró en el listín diario que la delincuencia ha bajado la criminalidad ha bajado en el país él lo asegura en las noticias de hoy vimos dos robos de lo que se dicen ¿verdad? tú sabes un dato Francis el 47.9% de los hechos que se dan en el país no van a la policía entonces ellos no lo llevan en sus estadísticas porque no llegan a la policía por falta de confianza en la misma policía por diferentes razones pero las condiciones que nosotros tenemos y como nos hemos endeudado es para tener un país diferente el campo está vacío por más que ustedes quieran endosarnos a nosotros en su política agropecuaria que solamente está en la cabeza de ustedes para hacer muchas importaciones de todo aquí se importa zanahoria aquí se importa berro aquí se importa lechuga o no escucharon los otros días noticias pidiéndole a población que no consumieran la lechuga y la zanahoria y los berros y rábanos que traían una compañía que pertenece a un funcionario del estado a un ministro por asunto de contaminación y así nos vienen y nos dicen a nosotros de cómo atienden el campo y los campesinos todos en problemas serios que tienen que emigrar a la ciudad y quién se va a dejar morir entonces los cordones de miseria ahí tenemos un río Isabela un río Osama que lo que son son conductores de residuos sólidos de plásticos y basura de todo tipo por el hacinamiento que hay y ahí tenemos en los principales barrios de Santiago San Francisco Macorís La Vega San Cristóbal el vivir el más fuerte una selva donde se ha incrementado entonces en los récords la mayor cantidad de bancas por cada escuela que nosotros tenemos en kilómetros cuadrados la mayor cantidad de puntos de droga por cada escuela que nosotros tenemos en kilómetros cuadrados todo eso son razones por el cual ir a marchar este domingo 12 para que nosotros como pueblos exijamos nuestros derechos de que nuestros ministros inviertan bien los recursos del estado en acciones que vayan al pueblo y que se pueda sancionar al ministro que yerre al ministro que hurte al que robe porque es escandalosa la cifra que para poder mantener ese sistema del PLD se tengan que pagar 90 mil millones de pesos todos los años de botellas y botellitas y atenciones es es inconcebible que todos los años se tenga que registrar casi un 4% del PIB en robo por malas ejecuciones de obra o porque se lo cogen todo entonces estas dan razones para que nosotros como pueblo les exijamos a nuestro gobernante a nuestros funcionarios uso eficiente de los fondos públicos y que por fin se le ponga fin a la corrupción y que se juzgue como debe de juzgarse en vez de estar empañando enmascarando envolviendo a los que son implicados y esta selección de jueces que hay ahora perdón de fiscales que se haga clara pulcra y que nosotros de una vez y por todas podamos tener un país con esperanza y que nuestra población y nuestros jóvenes puedan tener esperanza en su nación cero impunidad una razón más para marchar este domingo 12 bueno gracias Julio por tu comentario y tema bueno hay muchas razones así nos toca una breve pausa retornamos de una vez con más no 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 ¡Suscríbete al canal! Llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30% hasta un 50%. Dos días con precios más baratos que en el campo. Además, los miércoles de carnes, pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento. Comienza la semana ahorrando con el porvenir. Ahora más grande y más barato. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja. En construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahoja y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahoja y gana en Vega Real. Ahoja y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Gracias por permanecer con nosotros. Acá esta mañana vamos a ver los mensajes que tiene nuestro máster del WhatsApp, las personas que nos escriben como cada día. A ver sus mensajes para darle lectura. Mira, hay un tema pendiente que la señora que llamó ayer con respecto al señor que labora frente al parque. Porque la verdad que estuve conversando y gestionando. Al parecer hay una posición muy cerrada. Yo entiendo que para la permisibilidad de la parada y la adecuación, lo que requiere también es que este señor sea adecuado al área. Sí, se puede adecuado al área. Y lo vamos a seguir trabajando. Muy bien. Ahí está Banay de Sector Madrigal. Nos manda una postal hermosa de Buenos Días. Gracias, Banay. Eduard Hernández de Jobo Bonito escribe. A ver si me acercan la pantalla, por favor. Buenos días a estos tres comunicadores más importantes de nuestra mañana. Hoy quiero saber por qué la alcaldía va a reparar el alcantarillado. Bueno, dice él, si es increíble, creo, de la universidad, no es a reparar, es a construir. Y le entran todos los meses presupuesto para cualquier gasto que se vaya a hacer una reparación de esa magnitud. Y el alcalde cogió esa reparación para qué? Ajá, para la universidad, si hay hay gato o chivo amarrado. No entiendo, explícame. No es reparación en la construcción de un... La construcción. Básicamente, que él quiere que le expliquen. Fue aprobado por el consejo, 2.7 millones de pesos, es una obra de gran magnitud. Y que le dejará a él parar la historia, en los libros de la historia, el haber hecho ese aporte. Ahí lo dicen porque la universidad tiene sus propios recursos. Sus propios recursos, que el ayuntamiento tiene necesidades perentorias y reclamos perentorios, y no lo atienden. Sobre todo hay deudas de supermercado, de aquellos de los temas de asistencia social. Hay deudas en ferreterías, hay deudas en otras áreas. Cada cosa tiene su rendimiento. Yo entiendo la posición y la pregunta que hace Edward, y ciertamente que hay inversiones que generan un cuestionamiento, y ese es uno. Bueno, y Belice Pantaleón desde Salcedo dice que hola, que bien están esos jóvenes. Muchas gracias, Belice, por estar en sintonía con nosotros. Como cada jueves llegó el tiempo de diagnóstico social. La doctora Andrea Manjarrés está lista. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. De mañana. De mañana.